hoy miércoles 22 de noviembre de 2023 presentamos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan aquí en vivo en la fundación y a quienes nos acompañan en las redes sociales en Facebook para compartir con ustedes un tema de suprema importancia y que por la misma dinámica de lo que viene haciendo la fundación nos lo hicimos el 3 de noviembre que era el día que debíamos hacerlo por por onomástico pero estamos todavía en el mes de noviembre y queremos escuchar a un especialista un historiador que nos haga una reconstrucción cronológica histórica y analítica acerca de las razones por las cuales Panamá traicionó a Colombia se separó y luego se convirtió en una república independiente con la pérdida que tuvo Colombia de su terreno más de mayor valor geoestratégico y lo demás que nos explicará el historiador Eduardo Patiño quien nos acompaña hoy desde la ciudad de Bucaramanga y tiene amplio conocimiento sobre el tema entonces Eduardo sin más preámbulos entremos en materia buenas noches a todos los miembros de la fundación excelencia liderazgo y transformación a todos los que se encuentran en la sala de zoom a aquellos internautas que nos escuchan a través de internet facebook live y otras redes sociales me placer saludarlos y entrando en materia pues la separación de Panamá y Colombia es uno de los temas más importantes que competen a la historia del país y a la historia del continente de igual forma pues hace parte de un proceso político muy importante muy triste para los colombianos de pronto para los panameños es un hito histórico y para los estadounidenses de pronto un logro geopolítico debido a que lograron sus objetivos de buscar de crear un canal interoceánico que pudiera comunicar el océano atlántico y pacífico y conectar los buques de las flotas estadounidenses del atlántico y el mar pacífico interconectarlos a través de una vía un estrecho que pues se ahorrara y se evitara la travesía ardua por el estrecho de Magallanes o el estrecho de Drake que queda en el cono sur bien entonces entrando en materia vamos a a proceder con la siguiente diapositiva ya miramos un momento listo entonces como antecedentes tenemos pues como bien se sabe el hallazgo del ismo por los españoles en tiempos de la descubrimiento y conquista uno de los primeros en descubrir la ruta de panamá pero no el ismo propiamente fue cristóbal colón en su cuarto viaje quien pues realizó una travesía por el continente especialmente por el ismo centroamericano y ya como bien se sabe el 1513 fue Vasco Núñez de Balboa el que descubrió el famoso mar del sur y hoy en y posteriormente llamado oceano pacífico entonces esto se convirtió para los españoles en una ruta de paso ligera donde crearon un camino real como vemos acá un camino real y que iba desde Portobelo hasta Panamá para las expediciones hacia Perú y Chile en tiempos de la conquista y posteriormente en tiempos de la dominación española para las famosas travesías de las rutas comerciales que realizaron también pues el imperio español buscó en sus tiempos de dominio sobre el continente la manera de crear un canal interoceánico a través del ismo pero pues se quedó en proyectos pero también tenemos algo que sucedió y que tal vez muy pocos conocen en la Nueva Granada en el virreinato de Nueva Granada resulta que en 1788 se creó en la región del Chocó el famoso canal del cura que fue un canal que se estableció entre los ríos Atrato y San Juan para embarcaciones de pequeño o mediano calado como piraguas por ejemplo champanes lo que permitió una comunicación entre Lima, Quito y Cartagena entonces esto siguió alentando a los españoles y posteriormente a los criollos neogranadinos a buscar un canal interoceánico pues no sólo a través de la ruta del canal del cura sino a través del ismo ahora recordemos que en tiempos de la dominación española también los españoles crearon el canal del dique que une Cartagena con el río Magdalena entonces pues los españoles tenían aspiraciones sobre la creación del ismo y también tenían grandes conocimientos de ingeniería la independencia de Panamá sobre España que es un periodo político y otro hito que celebran los panameños el 28 de noviembre 1821 que fue propiciada por los habitantes del ismo y pues esto pues les dio como un sentido de pertenencia a los habitantes del ismo o los ismeños de de resolver los asuntos del ismo por cuenta propia sin depender de los asuntos de la capital especialmente de santa fe de bogotá la búsqueda de las potencias del siglo 19 especialmente estados unidos y gran bretaña por crear un canal interoceánico que lo veremos más adelante la construcción del ferrocarril interoceánico en 1848 durante la primera administración tomás ciprano mosquera el cual fue uno de los antecedentes para la construcción del canal interoceánico los intentos excepcionistas de los habitantes del ismo vamos a ver que es un mito decir que porteador o rusbel en 1903 colombia se separó de panamá hay unos antecedentes muy claros que indican que ya hubo varios intentos de los panameños de haber independizarse del estado neogranadino y posteriormente colombiano lo cual indica que habían fallas dentro de la política interna de los dirigentes del país igual forma pues las contiendas internas en las guerras civiles que tuvo el estado colombiano durante el siglo 19 pues fueron uno de los antecedentes para la separación porque estas coyunturas eran aprovechadas por la élite dirigente panameña los habitantes del ismo para buscar la manera de separarse y finalmente una ausencia de visión geopolítica por parte de la dirigencia del país y vamos a ver un aspecto por el cual nos sustentamos en este aspecto ahora vamos a ver el primer intento secesionista de mil ochocientos treinta bien entonces tenemos lo siguiente acordémonos que el veintiocho de noviembre de mil ochocientos veintiuno en panamá los habitantes de la villa de los santos el diez de noviembre dieciocho días antes se habían independizado a través de rufín al faro y de segundo villa real ellos se independizaron logran independencia de la villa de los santos y lograron concertar otros pueblos vecinos y se se aproximaron a ciudad de panamá logran buscando un ultimátum para para la capital del ismo esto llevó a que el gobernador encargado jose de fábrega entonces buscara la manera de pues de lo mismo crear la independencia de panamá debido a que pues se dio cuenta de que ya la independencia era un hecho la independencia sobre españa más de que no había muy pocas fuerzas españolas que se habían desplazado hacia lo que es la región de quito para hacerle frente a las campañas que se avecinaban de bolívar y sucre entonces los panameños aprovecharon y a través de golpes cuartelarios creación de fondos pecuniarios donde sobornaron las fuerzas españolas y la creación de unos ejércitos propios por parte de los sismeños lograron el veinte ocho de noviembre de ochenta veintiuno la independencia de panamá donde declararon no solamente la independencia de la corona sino también la integración a la república de colombia ante la posibilidad de una anexión ya sea hacia el imperio mexicano o hacia la república centroamericana pero los panameños optaron por unirse a la república de colombia la mal llamada gran colombia de simón bolívar debido a que pues tenían un afecto especial por el libertador y también recordemos que pues muchos panameños tenían nexos con las familias neogranadinas como de cartagena antioquia santa marta y algunos de venezuela personas procedentes de venezuela de todas formas a pesar de que los panameños se liberaron a sí mismos bolívar envió una expedición desde cartagena después de la de la toma de cartagena el primero de octubre 1821 a panamá para asegurar y reafirmar el control de la soberanía y asegurar la independencia del ismo fábrega fue nombrado gobernador de panamá y pues la situación se mantuvo de esa forma hasta 1830 donde sabemos que se dio la coyuntura política de la separación de lo que la república de colombia en esa época integrada por nueva granada venezuela y quito donde al renunciar el libertador a la presidencia el general domingo espinar pues intentó separar el ismo de la república pero la desaprobación del libertador llevó a que los panameños volvieran a unirse hacia la república de colombia aquí vemos en la en la en la diapositiva pues las figuras donde estaba las figuras de de que propiciaron la separación tenemos a espinar a la izquierda fábrega en el centro quien siguió siendo gobernador de la del ismo de panamá o la gobernación de panamá y por último simón bolívar quien pues para 1830 pues supo supo pues calmar los ánimos ante el intento de secesión de ese año pero al siguiente año en 1831 entonces se dio la situación en que la muerte del libertador fue aprovechada por la élite panameña y también venezolanos y neogranadinos apostados allá quienes aprovecharon la coyuntura de la muerte del libertador para buscar otra separación propiciado por el general venezolano juan eligió al sur pero la reacción de las fuerzas colombianas en esa época porque todavía no se había estaba en 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 una la república estaba estaba bajo bajo el gobierno de urdaneta en ese entonces pero ya estaba circunscrita la república bajo la nueva granada pero urdaneta quería revivir el proyecto bolívar acordémonos de eso en 1831 entonces se envió al general tomás herrera quien sometió a las fuerzas de al suro y al suro fue fusilado donde pues el general herrera nuevamente restableció el orden y la soberanía del territorio luego tenemos otro intento secesionista en 1840 ya desde 1831 con la sublevación de obando de josellario lópez sometieron a urdaneta se creó la república la nueva granada se acabó el proyecto de bolívar y la gobernación de panamá o el territorialismo seguía perteneciendo a la república de la nueva granada pero acordémonos que para 1839 a 1842 se dio la famosa guerra de los supremos o de los caudillos de la independencia contra el gobierno central de jose ignacio de márquez esto llevó a que el general tomás herrera quien había sometido a los secesionistas de 1831 se hubiera declarado jefe supremo de panamá y creó el estado del ismo entonces el gobierno de colombia perdón de nueva granada de la república de la nueva granada en ese entonces realizó la promesa de crear una reforma constitucional y le daría a panamá una cierta autonomía por lo cual herrera ordenó la reintegración de panamá a la soberanía neogranadina es decir para ese entonces la dirigencia del país trataba la situación del ismo con guante de seda pero posteriormente se dieron unos hechos que llevaron a que la situación se revirtiera para 1848 durante la primera administración de tomás cipriano de mosquera se construyó el primer ferrocarril interoceánico y también el primer ferrocarril continental este ferrocarril es muy significativo porque está vigente hasta el día de hoy tenemos el caso de que el procónsul británico joseph russell en 1836 como antecedente fue herido en una pelea callejera en en la región del ismo entonces esto llevó a que el gobierno neogranadino tuviera el temor que los británicos pudieran apropiarse del ismo porque cuando fue herido el procónsul británico en 1836 hubo amenazas y actos de disuasión por parte de los británicos con bombardear ciudades de la nueva granada como cartagena o la ciudad de colón entonces esto llevó a que los neogranadinos tuvieran que indemnizar al gobierno británico de igual forma pues ese temor que se apoderaron de la región del ismo llevara a que el gobierno de mosquera firmara el tratado mayarino bilda donde pues con este tratado pues se le concedían unos privilegios a los estadounidenses que fueron muy desafortunados para el estado neogranadino y esto fue uno de los antecedentes para la separación del ismo del gobierno colombiano o de la soberanía de colombia debido a que tenía una posición de igualdad frente al estado colombiano podían enviar tropas en caso de que la seguridad del ferrocarril interoceánico se viera en peligro aduciendo una neutralidad y podían gozar los mismos privilegios de comercio de importación sobre el tránsito que se hacía a la sobre el paso del ferrocarril es decir esto debió esto se debió a la necesidad de eeuu de trasladar población hacia las costas del oeste estadounidense debido a la fiebre del oro de california además que la travesía por estados unidos de costa a costa se hacía muy dificultosa ya sea por las hostilidades de los indígenas y ya sea por varios accidentes geográficos que había en la región así como pues podían los estadounidenses a través del ferrocarril interoceánico conectarse a otras redes comerciales por vía marítima como vemos en la diapositiva de abajo para 1850 de igual forma se estableció el tratado clayton bulwer entre eeuu y reino unido debido a que pues aunque gran bretaña era la gran potencia hegemónica de la época del siglo 19 los eeuu ya se estaban convirtiendo en una potencia continental entonces las aspiraciones de los británicos de tener un canal interoceánico por el ismo centroamericano al igual que los estadounidenses quien también tenían esa visión geopolítica de conectar el atlántico con el pacífico pues llevaron a que estos dos colosos firmaran en 1850 dicho tratado para lograr un acuerdo mutuo y este acuerdo mutuo consistió en que las dos potencias dejaban de realizar un canal de forma exclusiva tendría que ser de forma mutua y de igual forma pues las construcciones del ferrocarril empezaron en 1848 y terminó en 1855 bajo la construcción de la empresa Panama Railroad Company de William en Aspenworth y cubrió la ruta de Colón a Balboa voy a pasar a la siguiente diapositiva listo perdón listo ya ahora para 1856 y esto hace parte de la consecuencia de la firma del tratado mayarino Bildak donde en teoría pues se concedió la soberanía al estado colombiano pero como en su artículo 35 dice los ciudadanos buques mercancías de los Estados Unidos disfrutarán en los puertos de Nueva Granada incluso los derismos de Panamá de todas las franquicias privilegios y inmunidades en lo relativo a comercio y navegación que ahora gozan ciudadanos neogranadinos implicaba que tenían una relación de igualdad frente al estado neogranadino lo cual llevaba a que los estadounidenses podían intervenir en aras de la seguridad del ferrocarril interoceánico entonces sucedió que para el año 1856 un estadounidense en estado de embriaguez dio muerte a un vendedor de sandía debido a que no había no le había pagado una tajada de sandía que le había comprado esto llevó a que se formara una pelea como decimos en Colombia una trifulca donde 15 estadounidenses resultaron muertos lo que llevó a que el gobierno estadounidense enviara tropas y ocuparan la ciudad de Panamá la capital del Istmo la ocuparon por tres días las diferencias se zanjaron con el gobierno colombiano y el gobierno neogranadino indemnizó a los familiares por un valor de 412 mil dólares lo cual implica ya una de las precedentes de lo que iba a ser Panamá para el gobierno colombiano técnicamente se abrió una caja de Pandora luego tenemos otro cuarto intento secesionista por parte de los panameños que fue en 1862 acordémonos que para 1857 durante la República de la Nueva Granada en transición a la Confederación Granadina se creó el Estado Federal de Panamá posteriormente se crearon otros estados federales los cuales fueron 8 y dieron paso a la Confederación Granadina las disputas entre Mariano Espina Rodríguez y Tomás Cipriano de Mosquera debido a la injerencia del primero hacia los asuntos del Estado del Cauca y como Tomás Cipriano de Mosquera era el presidente del Estado soberano del Cauca le valió de pretexto esta injerencia para declarar la guerra al gobierno de Mariano Espina Rodríguez lo cual Mosquera resultó vencedor pero en esta guerra los panameños estuvieron inconexos en los asuntos de la Confederación Granadina pero el triunfo de Mosquera llevó a llevó a que a que Santiago de la Guardia quien era el presidente del Estado soberano de Panamá buscara pararse la república pero esto llevó a un caso curioso que fue el siguiente que Mosquera como presidente de la nueva república los Estados Unidos de la nueva Granada y después pasó a ser los Estados Unidos de Colombia envió un batallón y en el encuentro de Río Chico pereció únicamente el presidente Santiago de la Guardia que como caso curioso pues fue la única persona que fue dada de baja en combate y como decía uno de los estudiosos de la separación de Panamá de Colombia Eduardo Lemaitre que así tal vez deberían llevarse a cabo las guerras que solamente peleen los dirigentes fue un caso muy curioso pero se restableció la soberanía de la región a manos de la república neogranadina y posteriormente los Estados Unidos de Colombia para la constituyente de 1862 para la creación de la nueva constitución confederada en 1863 la constitución de Río Negro donde se estableció el proyecto de los Estados Unidos de Colombia Rafael Núñez propuso trasladar la capital de Bogotá a Panamá pero la dirigencia bogotana y de otras regiones las las cuales veían que Bogotá debía seguir siendo la capital llevó a que el proyecto de Núñez fuera llevado al traste es decir hubo un predominio por la dirigencia capitalina de que Bogotá siguiera siendo la capital de la república pienso que es probable que si se hubiera apoyado el proyecto de Núñez tal vez el Istmo no se hubiera perdido en 1903 y Panamá fue erigido como el resto de otras regiones que fueron nueve estados soberanos entre ellos Panamá a categoría de estado soberano ahora miramos otro suceso de gran importancia no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial que fue la apertura del canal interoceánico este es uno de los hechos más importantes que se dieron dentro de la historia del continente y la historia del país y como digo la historia a nivel mundial el ingeniero Ferdinand de Lesseps logró con mucho éxito la creación del canal de Suez que fue un canal que se hizo a nivel y sin esclusas esto lo llevó a tener un alto prestigio y al ingeniero francés lo animaron para que construyera un canal interoceánico que uniera el Atlántico con el Pacífico ya que realizó el canal de Suez que unía el mar Mediterráneo con el mar rojo para 1878 el gobierno de Aquileo Parra que lo ven aquí en la parte izquierda de la diapositiva firmó con la empresa francesa la compañía universal del canal la el contrato para la firma perdón el contrato para la construcción del canal en el Istmo de Panamá debido al prestigio que tenía Lesseps pues no hubo problemas para que el ingeniero firmara viajó a Panamá se le otorgó una concesión acordemos que en el siglo 19 las concesiones eran por tiempo prolongado podían ser concesiones de 80 90 años o hasta 100 años para que una empresa privada pudiera administrar un servicio pero la problemática de la empresa de Lesseps para construir el canal obedeció a que pues en primer lugar decidieron hacer el canal a nivel las condiciones del terreno no eran óptimas para crear un canal a nivel las enfermedades tropicales llevaron a que muchos ingenieros sufrieran de fiebre amarilla paludismo se redujera el personal profesional al igual que el personal de mano de obra y según los expertos en la materia no habían logrado realizar ni siquiera la décima parte de lo planeado la la empresa tuvo que acudir a la ayuda del estado francés para que por medio de unos bonos pudieran inyectarles capital al igual que animaron a la población francesa a que compraran los bonos hubo especulación de bonos hubo fenómenos de corrupción a nivel burocrático para que se aprobaran esos bonos sin respaldo luego se desató un escándalo de grandes proporciones cuando se descubrió lo que había pasado y entonces hubo un desastre financiero demasiado alto que fue considerado el peor desastre financiero en la historia del siglo 19 esto fueron palabras mayores y llevó a que la empresa fuera disuelta en 1899 Lesseps todo parece indicar que murió pues en parte pena moral y estas situaciones lo llevaron a entrar a un estado senil donde pues no podía responder frente a las situaciones que se dieron en ese en ese o en esa problemática que surgió no solamente para la población de Francia para el estado francés sino para la misma compañía universal del canal aquí vemos a la izquierda arriba la figura Aquileo Parra presidente santandereano quien fue el que autorizó la construcción Ferdinand Lesseps a la derecha el ingeniero que promovió la construcción y que pues falló pensando que el canal se podría construir a imagen y semejanza del canal de Suez lo cual no resultó y por último abajo ustedes ven unos bonos que emitían la empresa para que ya sea que varias entidades o la población le inyectaran capital a la empresa para la continuación de las obras tenemos otro proceso importante que se dio a nivel nacional recordemos que el país atravesó por nueve guerras civiles por eso es que es un país tan violento el estado colombiano la guerra civil de 1885 acordemos que para 1884 asignó como presidente de los Estados Unidos de Colombia Rafael Núñez quien creó el proyecto el proyecto de la regeneración con lo cual quería hacer unas modificaciones a ese proyecto creado de los Estados Unidos de Colombia y centralizar el país ese intento de centralización llevó a la guerra civil entre los radicales contra Núñez y los liberales independientes del cual Núñez era su principal representante realizó coalición con los conservadores lo cual llevó a una guerra civil que repercutió en todo el país en el territorio de Panamá los panameños rebeldes incendiaron la ciudad de Colón y entonces nuevamente aduciendo el tratado Mayarino-Vildad los estadounidenses intervinieron nuevamente para la protección del Istmo y el ferrocarril entonces al ver esta situación Núñez envió a Rafael Reyes que era un comerciante de un comerciante de Quina que pues inicialmente le fue muy bien la región del Amazonas pero luego fracasó entonces lo nombraron general establecido en Cauca de los ejércitos del gobierno en Cauca pues donde triunfó exitosamente y fue enviado a Panamá a restablecer el orden en la región entonces Núñez asumió el control perdón Reyes asumió el control de la situación donde pues sometió al panameño Aspurria y también presidió un consejo de guerra verbal donde donde pues condenó al jamaiquino George Davis alias Cocobolo con Antoine Petricelli quienes fueron los que propiciaron el incendio de Colón igual igual forma pues también sometieron y ejecutaron bajo arcamiento a Pedro Prestán quien fue el autor intelectual del incendio entonces este fue también otro de los pilares que llevaron a la posterior secesión definitiva de los panameños sobre sobre la república y pues ya para 1886 con la creación de la república de Colombia que fue el proyecto político de Núñez Panamá deja de ser un estado segurano y pasa a ser un departamento dependiente del gobierno central de Bogotá entonces esto fue uno de los pretextos de la élite dirigente panameña para no solamente protestar sino también para buscar momentos propicios que le facilitaran una separación ahora miremos otro proceso político coyuntural y bélico que técnicamente determinó aunque fueron varios factores los que llevaron a la separación de Panamá que fue el de la guerra de los mil días de 1899 a 1902 acordémonos que pues el los liberales radicales en protesta por el gobierno conservador de la época especialmente de Manuel Antonio de San Clemente donde eran excluidos de los cargos de gobierno me refiero a los liberales radicales pues se alzaron en armas en 1899 contra el gobierno nacional entonces pues esta guerra repercutió en todo el país duró tres años por eso su nombre la de los mil días dicen que fue una guerra desastrosa fue una guerra pues que la ganó el gobierno nacional pero a un alto costo y en el caso de Panamá el doctor Belisario Porras liberal creó un primer ataque al occidente del Istmo estaban apoyados por José Santos Zelaya un presidente nicaragüense liberal que era considerado muy importante porque también apoyaba a las fuerzas liberales de todo el continente lo mismo el presidente venezolano Cipriano Castro o Eloy Alfaro en Ecuador entonces esta guerra también tuvo unas connotaciones semicontinentales de importancia luego vino la incursión del general Benjamín Herrera uno de los líderes más emblemáticos del partido liberal donde la incursión llevó como consecuencia la ocupación de las tropas estadounidenses a Colón los colombianos el gobierno nacional llevaron tropas a la región del Istmo bajo el buque de guerra próspero Pinzón y esto llevó pues a la capitulación de las fuerzas liberales ante los infantes de marina estadounidenses todo en aras de proteger la la zona del del Istmo y más que todo el trayecto del ferrocarril en aras de darle al ferrocarril una neutralidad en teoría donde no estuviera implicado el gobierno estadounidense en la en la contienda civil que se estaba llevando en ese entonces pero en general nueva Benjamín Herrera nuevamente realizó una rebelión y sitió la región de Aguadulce dentro del Istmo pero este sitio de Aguadulce llevó a la llegada de refuerzos del gobierno con lo que perdieron mucho tiempo de todas formas los liberales habían realizado una guerra de guerrillas importantes donde de derrotaron a las fuerzas del general Albán quien pues inicialmente había hecho unos éxitos significativos contra contra las fuerzas liberales en la región pero con la llegada de los refuerzos del gobierno y la amenaza de la marina estadounidense sobre las fuerzas liberales llevaron a que estos depusieran las armas pero toda esta coyuntura de la guerra de los mil días y las acciones del general Benjamín Herrera que pues también tenía un proyecto de separación contra el gobierno nacional pues llevó a que las fuerzas estadounidenses se convirtieran en unas fuerzas de ocupación además que el gobierno de José Manuel Marroquín quien había depuesto a Manuel Antonio San Clemente utilizara el tratado Mayarina Bildac y pidió permiso y autorización a las tropas estadounidenses para que apoyaran al gobierno colombiano como estaba establecido en las cláusulas del tratado de 1848 entonces esto fue un error porque ya el estado nacional lo iba a pagar caro luego durante finales de la guerra de los mil días y posterior a la guerra de los mil días en ese periodo 1901 1903 se buscó el traspaso por parte de la dirigencia colombiana de la concesión francesa a una concesión estadounidense entonces la situación fue así resulta que en el Reino Unido en la región del África especialmente en Sudáfrica los británicos entraron en guerra contra los famosos colonos boers holandeses de Sudáfrica por el oro del transval y esto llevó a que esa guerra los británicos tuvieran que pedir financiación externa los estadounidenses colaboraron con dicha financiación y esto llevó a que en agradecimiento los británicos dieran por terminado el acuerdo Clayton-Balworth entonces Estados Unidos tuvo una vía libre para la construcción del canal luego los estadounidenses pues pretendieron construir un canal interoceánico por Nicaragua al ver que los franceses estaban construyendo el canal interoceánico por Panamá pero luego del fracaso de la compañía francesa entonces se dio una influencia diplomática por parte de los colombianos durante la administración marroquín para disuadir al Congreso de Estados Unidos para que fueran los estadounidenses los que terminaran la construcción de las obras que dejaron inconclusas los franceses en Panamá personajes como Tomás Serrán que vemos a la izquierda abajo a la izquierda perdón ya un momento ya ya volví con la diapositiva qué pena Tomás Serrán William Nelson Cromwell que era un abogado quien tenía un bufete de abogados que representaban los intereses del canal de perdón del ferrocarril interoceánico Carlos Martínez Silva y Filipe Bano Barila quien era un ingeniero que pertenecía a la compañía francesa del canal y que buscaba que la compañía fuera traspasada ya sea a empresarios estadounidenses o al gobierno de Estados Unidos para poder enriquecerse entonces buscaron la manera de persuadir al Congreso de Estados Unidos para que se siguieran las obras en Panamá entonces realizaron una treta que se llamó la estampilla del volcán nicaragüense es decir los nicaragüenses habían creado una estampilla donde mostraban su emblemático volcán y entonces estas estampillas fueron enviadas al Congreso estadounidense especialmente al Senado donde realizaron una propaganda de desprestigio al Estado nicaragüense para que se desistiera de realizar un canal interoceánico por Nicaragua entonces esto llevó a que el Congreso según dicen los expertos en la materia que ya iba a ser aprobada la construcción del canal interoceánico en Nicaragua entonces desaprobaran la creación del canal por Nicaragua y más bien siguieran con la terminación de las obras que habían iniciado los franceses desde 1880 y entonces posterior a estos acontecimientos que para el gobierno de la administración de José Manuel Marroquín era en teoría un triunfo diplomático se firmó en 1903 el 23 de enero el famoso tratado Herran Herran por el secretario general Tomás Herran hijo de Pedro Alcántar Herran y del secretario de Estado de Estados Unidos durante la administración de Teoro Roosevelt John Hey este tratado estipulaba 100 años de explotación del canal en Panamá de manera prorrogable importación libre de pagos para los embarcaciones y mercancías estadounidenses también una creación de tribunales estadounidenses para irimir conflictos al igual que la soberanía del territorio sería del Estado colombiano asimismo Estados Unidos podría usar la fuerza en territorio colombiano en caso de verse afectada la zona del canal además que los estadounidenses estipulaban tener una zona exclusiva de 5 kilómetros a ambos lados del canal entonces esto llevó a la negativa del Congreso colombiano a aceptar dicho tratado debido a que fue considerado una violación de la soberanía el 10 de agosto de 1903 esto pues también promovido por el expresidente y ex vicepresidente de Colombia durante la regeneración Miguel Antonio Caro y Caro tenía una gran influencia en la política del país en ese entonces fue el que puso a los presidentes Marroquín y San Clemente a comienzos de siglo para terminar ellos después el segundo de poner al primero Marroquín a San Clemente y como siguió la guerra de los mil días después pensaron en que San Clemente volviera de poner a Marroquín pero pero eso se frustró de todas formas Colombia está viviendo una situación coyuntural muy grande para la para la época y esa situación coyuntural pues fue también lo que propició la separación los Estados Unidos crearon una ley llamada Spooner que garantizaba obtener por parte de esta nación una franja de tierra de 5 kilómetros a ambos lados del canal pero esta ley también decía que si los colombianos no se apresuraban a permitirle a los Estados Unidos la construcción del canal de Panamá entonces los Estados Unidos crearían un ultimátum al gobierno colombiano donde si no se construía el canal en el Istmo entonces Estados Unidos acudiría a realizar las obras en Nicaragua luego vino la reacción de la Casa Blanca promovida por Teoro Roosevelt quien había promovido la teoría del gran garrote sucesor del presidente William McKinley que había sido asesinado por un anarquista y gobernó en el periodo de sucesión de McKinley donde rechazó la negativa por parte del Congreso colombiano a la ratificación del tratado Erran-Hei ahora este tratado Erran-Hei también fue firmado con mucha premura y con mucha presión pues esto también pues llevó a ser a llevar críticas por parte de los congresistas colombianos y de la élite dirigente colombiana de la época y los opositores al gobierno de Marroquín ahora dentro de la revaluación histórica que se hace se dice que pues si se hubiera dejado el tratado tal cual lo más seguro es que la soberanía del Istmo hubiera seguido a manos del país lo cual considero que es cierto pero para la época pues la dirigencia colombiana reaccionó en contra de dicho tratado tal vez les faltó cabeza fría para poder pensarlo mejor y se hubiera mantenido la soberanía del del Istmo y Panamá hubiera seguido siendo un departamento dependiente de la República de Colombia en esta separación como se dieron los hechos entonces primero hubo una traición institucional es decir se nombró como gobernador por parte de la administración marroquín a José Domingo de Ovaldía quien en las sesiones del Congreso de Bogotá no firmó la negativa del Congreso del Tratado de Ranjey como había dicho anteriormente el presidente de Estados Unidos Teoro Roosevelt quien estaba llevando a cabo su doctrina del gran garrote acordémonos que Teoro Roosevelt fue un presidente icónico para Estados Unidos porque frenó los monopolios llevó al país a los cambios del siglo XX mejoró las condiciones de vida de los obreros que estaban siendo en muchos casos explotados a nivel industrial pero en ciertas regiones de América Latina fue brusco como por ejemplo fue uno de los promotores también de la enmienda Plat con Cuba acordémonos que participó en la guerra independencia de Cuba con los famosos jinetes rudos o los road riders fue también promovió la el derrocamiento del presidente José Santos Zelaya en Nicaragua y también para con Colombia pues propició la separación de Panamá pues lo cual pues hoy en día no se puede negar entonces pues él estableció un ultimátum a la al gobierno colombiano y al Congreso colombiano para que ratificara el tratado de Ranjey y la élite dirigente panameña pues vio la situación propicia de no solamente el disgusto de Roosevelt también del Congreso estadounidense para poder realizar pactos con el gobierno de Estados Unidos entonces un personaje que vemos en la diapositiva de abajo Manuel Amador Guerrero quien era colombiano pero se había radicado en en Panamá médico que había trabajado trabajado en las si no estoy mal en la compañía francesa del canal como médico pues viajó a Estados Unidos pues para a hablar con con funcionarios estadounidenses y con el abogado Cromwell quien representaba a una a una firma de empresarios estadounidenses de Wall Street para que las acciones de la de la empresa francesa que estaban estaban aboladas en el digamos lo hacía precio de huevo cinco millones de dólares pues pudieran ser compradas por estos accionistas de Wall Street también pues financiados por el banquero JP Morgan que fue uno de los grandes magnates de la historia de la industria estadounidense estos estas acciones pasaran a Wall Street y después fueran vendidas al gobierno estadounidense por un valor de cuarenta millones de dólares entonces esto llevó a que pues no solamente hubieran intereses económicos de por medio sino también un interés geopolítico porque acordémonos que a finales del siglo XIX Estados Unidos había tenido una guerra con España y en esa guerra Estados Unidos le arrebató a España los últimos dominios que tenía en el Caribe como Cuba Puerto Rico y en el Pacífico las Filipinas pero esa guerra hizo ver a los estadounidenses la necesidad de que se conectaran las flotas del Atlántico y el Pacífico para en caso de un conflicto y una guerra para que pudieran comunicarse dentro de las diferentes bases y destacamentos que tenían en el Atlántico y en el Pacífico y entonces pues había un interés geopolítico de los Estados Unidos en crear de una vez por todas un canal interoceánico entonces Roosevelt se propone junto con la élite dirigente de Panamá a propiciar una revolución en Ciudad de Panamá y en Colón las ciudades más importantes de Panamá para que se separaran de la República de Colombia y esto llevó a que personajes como Nicanor de Ovarrio Ricardo Arias Federico Boyd Carlos Constantino Aerosemena Tomás Arias Isabelina Rojas y Manuel Espinoza Batista formaron una junta donde declararon la independencia y la República de Panamá esto el 3 de noviembre de 1903 lo que se dice historiográficamente es de que la administración marroquín le habían advertido que iba a darse una conspiración un intento de separación por parte de Panamá pero hicieron caso omiso a lo que se decía ¿cómo fueron los sucesos militares de aquel entonces porque esto tuvo también bastante relevancia en la diapositiva de la izquierda arriba vemos al general Esteban Huertas quien era boyacense le decían el mocho por lo que había perdido una mano en una de las guerras civiles de las cuales había participado y fue enviado a Panamá pero fue aprovechado por la élite dirigente de Panamá que había recibido dinero por parte de los accionistas de Wall Street para no solamente financiar esta separación sino para sobornar al batallón Colombia que se encontraba en Ciudad de Panamá el regimiento del batallón Colombia entonces el general Huertas fue sobornado se pasó al bando separatista lo que llevó a que el gobierno colombiano enviara el mismo día en el en el buque Cartagena desde Barranquilla a la ciudad de Colón la al general Tobar Esteban Tobar para poder restablecer el orden en la región pero el general Tobar cometió el error de ir con su estado mayor en el tren del ferrocarril interoceánico que tiene una participación importante acá y de complicidad con los separatistas panameños donde transportó al general con su estado mayor pero sin la tropa lo cual fue un error craso por parte de este general llegaron a Panamá trataron de rendirle cuentas al general Huertas pero este general reaccionó apresando al general Tobar y de igual forma al estado mayor entonces el sucesor del general Tobar el general el coronel Torres Eliseo Torres trató de utilizar militarmente el batallón tiradores pero los estadounidenses le negaron el uso del ferrocarril a pretexto de la neutralidad que tenían los Estados Unidos dentro de las políticas internas en la región del Istmo de igual forma pues lo que se dice es de que todo estaba complotado y coordinado entre Estados Unidos y los separatistas quienes le daban información por vía telegráfica a los estadounidenses y como cosa curiosa cuando llegó la fragata a Cartagena llegó el crucero Nashville de Estados Unidos con infantes de marina y ocuparon la región de Colón e igual forma la estación del ferrocarril con los cuales enfrentaron al batallón tiradores pero el coronel el coronel Torres decidió no enfrentar al 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 regimiento de infantes de marina debido a que también el la fragata Cartagena al ver que la la el buque Nashville de Estados Unidos de la marina de Estados Unidos estaba presto a hacer un enfrentamiento entonces decide el Cartagena zarpar rumbo a Colombia entonces ya la separación se convirtió en un hecho y de igual forma Vanau Barilla quien fue el ingeniero francés que influenció para que la para que los estadounidenses desistieran de construir el canal por Nicaragua firmó con el secretario de Estado John Hay el tratado Hay-Vanau Barilla que es técnicamente el mismo tratado que firmó el secretario de Estado estadounidense con Tomás Serrán pero simplemente ya no con el nombre del ministro plenipotenciario colombiano sino con el ministro plenipotenciario francés representante de Panamá y entonces esto llevó a que el 6 de noviembre Estados Unidos reconociera la nueva república de Panamá y los el gobierno de Estados Unidos le compró las acciones a los accionistas de Wall Street por un valor de 40 millones de dólares y se iniciaron desde 1904 las obras y la conclusión del canal de Panamá ya con exclusas con un lago artificial el lago Gatún que sirvió mucho para la terminación del canal donde pues el costo fue muy alto pero ya para 1914 los estadounidenses lograron terminar las obras y el buque Ancón fue el primero en atravesar el canal del Atlántico al Pacífico entonces esto fue un momento muy triste para los colombianos para los panameños es un hito porque el 3 de noviembre lo celebra sin embargo también celebran el 28 de noviembre que es la independencia de Panamá sobre sobre Colombia perdón sobre España y de igual forma pues para los estadounidenses fue un logro geopolítico importante y demostró también que Estados Unidos se configuraba y se perfilaba a ser una potencia en la cual posterior ya durante la Segunda Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la potencia mundial entonces vamos a hablar de las conclusiones voy a pasar a la siguiente diapositiva a ver espérate un momento me te gano un poco de paciencia a ver vamos a mirar la próxima diapositiva que no a ver miramos aquí la próxima diapositiva ya listo entonces que tenemos de conclusión aquí que Colombia suspendió las relaciones con Estados Unidos hasta 1921 la suspendió pero no la rompió porque siguieron las relaciones comerciales que eso es lo que hay que tener en cuenta y pues el Senado de Estados Unidos pues aceptó el tratado de Urrutia Thompson en el cual los Estados Unidos indemnizarían a Colombia por la separación de Panamá en 1914 Estados Unidos indemnizó a Colombia por un valor de 25 millones de dólares la cual era una cifra muy importante para la época se perdió la región geoestratégica más importante del país se evidenció la falta de visión geopolítica por parte de la irigencia colombiana la irigencia colombiana aún carece de visión geopolítica recordemos los asuntos de Andrés Pastrana al entregarle la zona de espeje a los guerrilleros de las FARC pienso que se requiere explotar los dos océanos en industria naviera y pesquera debido a que Colombia es el único país del continente suramericano en poseer dos océanos y no tenemos una ventaja de ello y es necesario una instauración de cursos de geopolítica para los administradores públicos yo creo que debe ser obligatorio que pasen por un curso de geopolítica aquellos que están interesados en ejercer cargos de administración pública y por último pienso que se debe industrializar la nación con el fin de que la nación tenga excedentes para que dentro de la fuerza pública aumente su pie de fuerza y que consolide la defensa de nuestras fronteras termino hasta aquí y pues cualquier pregunta estoy a su disposición muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias Eduardo por tu presentación muy muy enterados hemos quedado de esta situación que en verdad todos debemos estar participando de esta de este conocimiento porque es importante vamos a pasar al espacio de las preguntas de mi coronel Villamarín si no dispone nada al contrario no no mi coronel pues decimos que como Eduardo hizo la exposición entonces que quien quiera complementar algo como un comentario o hacerle una pregunta Eduardo bienvenida o algún comentario correcto exacto ahí está mi coronel García que tiene el micrófono abierto sería darle la palabra el el adelante gracias adelante mi coronel gracias gracias mi coronel muy amable tengo solamente toda toda la charla y la expectación histórica es clara precisa pero tengo una duda muy grande como es que tenemos un batallón un buque de guerra y no se hizo nada optaron por retirarse tiene que haber una razón muy grande o más de fondo o más de orden del gobierno central para que no se hiciera absolutamente nada por lo menos haber luchado haber peleado haber hecho una confrontación ya que teníamos hombres y teníamos un buque muchas gracias doctor coronel buenas noches me placer saludarlo muy interesante su pregunta yo lo que interpreto es lo siguiente sí es que recordemos que durante la guerra de los mil días cuando la administración marroquín pues pide el apoyo de los estados unidos no solamente con con la flota sino también con fuerzas terrestres especialmente con los infantes de marina para sofocar la rebelión del general benjamín herrera pues estos buques quedaron aprestados e hicieron una presencia permanente no solamente con fuerzas marítimas sino con fuerzas terrestres para la protección de la soberanía alismo entonces los estadounidenses aprovecharon la situación y se fortalecieron entonces lo que lo que yo visualizo es que pues había pues demasiadas fuerzas donde no solamente había un buque había muchos buques y yo pienso que el el Cartagena se dio cuenta que no tenía condiciones de pelear contra el Nashville y otros buques que podrían darle apoyo al Nashville fue más que todo como un efecto de guerra psicológica aunque no soy estratega lo considero yo la parte psicológica pues tuvo mucho que ver aunque los Estados Unidos lo que hicieron fue apoyar la revolución una supuesta revolución entre comillas pero ellos no tendrían por qué participar directamente el plan consistía en que Estados Unidos no tendría por qué participar directamente sino financiar la revolución que llaman ellos que fue lo que concertó Phineas Vanov Barilla no solamente con Teoro Roosevelt sino con el abogado Cromwell para para la ejecución de los hechos del 3 de noviembre de 1903 incluso cuando el el buque Cartagena llegó a Colón fue llevado el 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 Nashville para para ser interceptado todo indicaba que habían unas comunicaciones de telégrafo y hablaban en clave entre Amador Guerrero y y los estadounidenses informándoles de la situación del 3 de enero entonces los estadounidenses estaban muy listos a lo que sea como dicen ahora estaban blindados y entonces ya tenían preparado metódicamente todo entonces yo veo que es que los colombianos las fuerzas colombianas estaban estaban impreparadas incluso pues se me olvidó decir aquí que el el coronel Torres recibió recibió un dinero un dinero que fue también repartido entre los entre los mismos los mismos integrantes del batallón tiradores para que zarparan hacia hacia Colombia y ellos zarparon en el en el en el vapor orinoco sí entonces ellos vieron que los hechos no había nada que hacer que pues no estaban las condiciones apropiadas como para hacer una confrontación entonces yo pienso que fue un efecto psicológico porque 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 no no hubo una confrontación estuvieron a punto pero fueron disuadidos por los panameños fueron disuadidos por los colonenses o sea los habitantes de colon para que no se derramara sangre y que más bien aceptaran los hechos y se regresaran a Colombia un momento triste para los para los colombianos pero yo veo que pues no no hubo como ese no hubo como esa esa reacción propicia por parte de los colombianos eso es lo que veo yo gracias gracias doctor muy amable muchas gracias Eduardo no sé si haya alguien que tenga alguna pregunta algún aporte más Alfredo te veo ahí con el Alfredo Gruber muy buenas noches a todos un gran saludo en primer lugar excelente la la referencia histórica tan detallada y precisa pues por parte de Eduardo me enteré de muchas cosas pues que no sabía sinceramente lamentable pues la la forma como el estado colombiano pues abandonó totalmente pues una parte de su territorio y no tuvo la visión como bien lo apunta él de considerar a esa región como una región absolutamente privilegiada y estratégica ahora en en Latinoamérica en estamos en una época realmente en donde lo único que privaba era la inestabilidad política en toda la región y eso venía arrastrándose pues de la ruptura de la de la Gran Colombia la muerte del libertador las guerras intestinas entre los diferentes países porque así como hubo guerras internas en Colombia y en estabilidad también la hubo en Venezuela también la hubo en Ecuador de tal manera pues que éramos no teníamos una en la época pues no había un concepto claro de lo estratégico de ese Istmo para y que fue aprovechado pues por tanto los franceses lo que pasa es que pues ahí en la construcción del canal este creo que además de las de las muertes de los trabajadores causadas por las epidemias y toda esta situación que significaba el trópico en una selva pues que tenían de todo lo malo que podía experimentarse y no hubo la consideración previa de una preparación ni tampoco había en esos momentos pues la medicina ni la es decir estamos en una en una situación sumamente compleja muy difícil y un país emergente como los Estados Unidos con un presidente absolutamente dicta todopoderoso porque seguro rubel fue uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos que aprovecharon esa situación y realmente se aprovecharon de todas estas falencias de de la dirigente colombiana y por supuesto ahí privó también la corrupción de los funcionarios de los militares que se prestaron para recibir prebendas y no defender la soberanía del territorio colombiano es lamentable porque todos estos hechos hayan orientado hacia la pérdida de una región absolutamente estratégica para el comercio para el transporte yo tenía una pregunta a Eduardo que Eduardo como historiador la visión de Bolívar del enemigo norteño que lo llevó a la creación del de la gran Colombia como un país grande que pudiese contrarrestar un poco esa influencia norteamericana lo llevó al congreso en fictiónico de Panamá qué relación tenía ese hecho Eduardo histórico que lamentablemente falló porque la visión de Bolívar fue una visión geopolítica impresionante pero que lamentablemente este bueno las apetencias políticas de los políticos de la época que evitaron que eso se diera y que se lograra pero qué relación hay de ese congreso con lo que posteriormente sucedió con la separación del Istmo de Panamá y la independencia de ese país ingeniero creo que me puede saludarlo muy buena la pregunta muy buena la pregunta sí claro no tiene mucho que ver ingeniero porque es que el congreso anfitriónico de Panamá presidido por Bolívar 1826 pues que él no asistió porque él se encontraba como presidente de Perú en ese entonces pero pues al promover el congreso donde fueron varios representantes de varios países de Colombia de México de Perú en Centroamérica también pues evidenció que pues se debía crear una coalición y una confederación de estados hispanoamericanos él inicialmente pues buscó la confederación de los Andes pero después la extendió hacia una confederación de estados hispanoamericanos donde los hispanoamericanos pudieran defenderse mutuamente pudieran zanjar sus diferencias con mutuos acuerdos crear una ciudadanía única y también de la misma manera pues zanjar diferencias comerciales y algunos dicen que pues que pretendía crear un bloque comercial fuerte entonces Bolívar pues sabía de lo que serían las potencias emergentes del siglo 19 como Gran Bretaña Francia Estados Unidos las pretensiones que iban a tener para con estas repúblicas recién recién liberadas del dominio español y pues él pues buscó precisamente una una la creación de una flota y de un ejército que apoyara esa 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 confederación es decir costeado pues por los mismos los mismos pueblos hispanoamericanos recién independizados de España pero desafortunadamente pues sus advertencias y sus propuestas pues no no fueron no fueron llevadas a cabo debido a que pues en en muchos en muchas naciones pues veían a veces a Bolívar lo veían como 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 alguien como si fuera peligroso por ejemplo el imperio de Brasil o la misma Argentina que pues bueno no 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 entendieron el discurso de Bolívar bueno pero que San Martín sí lo entendió y y pues también muchos eh eh caudillos que más bien se dedicaron a al a esa a esa forma de hacer política mediante 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 el caudillaje las guerras las guerras civiles crear guerras intestinas y crear un un liderazgo entre eh más que todo regional pues sin tener en cuenta esa esa visión de la política sino más bien enfocarse como en un en un autarquismo pues no permitieron el la búsqueda de ese proyecto histórico que estaba buscando Bolívar y que hubiera trascendido y lo más seguro es que bueno que los historiadores se nos pruebe decir que hubiera pasado sí porque se vuelve se vuelve especulativo pues alguna excepcional la regla acá pues pienso que si hubiera se hubieran seguido y le hubieran hecho caso a la propuesta de Bolívar pues esto hubiera trascendido y es lo más seguro es que los estadounidenses lo hubieran pensado dos veces para intervenir en el en el en el en el ismo y lo más seguro es que pues el ismo hubiera sido no solamente de la república de Colombia sino también hubiera sido de todos los hispanoamericanos y de la confederación de estados hispanoamericanos se hubiera si se hubiera llevado a cabo el proyecto Bolívar muchas gracias a usted muchas gracias Eduardo muchas gracias al ingeniero Alfredo ha levantado la mano mi coronel Pachón por favor adelante don Eugenio buenas noches don Eduardo Pateño muchas gracias y al señor coronel Villamarino por permitir que pudiéramos asistir a estas historias de la dirigencia política porque desafortunadamente desde la independencia no nos hemos dedicado sino a guerriar buscarle problemas al vecino a los paisanos y descuidarlo lo interesante que es la gobernanza de la que tanto habla el señor coronel Villamarino de guerra en guerra pues se descuida lo esencial no se defendía lo interno mucho menos iba a defender lo externo entonces pues lo que no he podido entender es a título de qué fue esa indemnización porque pareciera como si mejor hubieran comprado y Colombia hubiera vendido porque no 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 entiendo lo de la indemnización porque generalmente hoy en el derecho la indemnización es por un daño causado por uno y recibido por el otro eso por una parte y lo otro es de que pues con el actual gobierno pues estamos en las mismas atacan un sitio de exploración petrolera por allá en la zona del Caquetá van las altas autoridades a tratar de hacer las paces y resultan de que es un ser comunitario y no pasa absolutamente nada y por consiguiente la tropa pues queda ahí con los brazos cruzados el caso de la celebración de de Pastrana perdón de ¿cómo? del presidente sí Pastrana cuando para negociar con la FARC entrega la tercera parte del país y los representantes nuestros con los brazos cruzados y ahora estamos así las personas en las cárceles las dejan en libertad con el pretexto de que van a ser gestores de paz y poco a poco se va perdiendo la autoridad entonces la verdad que no sé para dónde vamos a la vuelta de de terminar este siglo gracias don Eduardo y sí me gustaría que me diera alguna información más clara respecto a esa indemnización la causa coronel coronel buenas noches me parece saludarlo sí claro bueno la causa de la indemnización que realizó los Estados Unidos a la a la República de Colombia pues obedeció a que pues el gobierno de Estados Unidos pues posterior a la administración de Roosevelt porque Roosevelt entregó en 1912 técnicamente pues fue un cambio de postura de administración de la época donde pues pues querían marcar una flexibilización de la política del gran garrote de Roosevelt esa es una de las una de las causas también por lo que vieron en Colombia un potencial de mercado importante en también en parte pues por por el petróleo ya pues ya ya más o menos ya ya se sabía que había petróleo en Colombia y los Estados Unidos pues también querían de que las sus empresas multinacionales pues pudieran invertir en mercados de América Latina y el Caribe pues recordemos que ya pues se estaban operando las bananeras las empresas bananeras y otras empresas de extracción empresas de extracción azucarera como el caso de Cuba y de igual forma pues querían invertir en el mercado petrolero los las empresas petroleras estadounidenses entonces veían que Colombia era un buen mercado entonces por tanto pues debía darse una indemnización a estímulo a que el gobierno colombiano pues pudiera en contraprestación pues permitir inversiones estadounidenses en el estado en el estado colombiano entonces y esta indemnización pues como dice el dicho no es mal que por bien no venga sirvió para el estado colombiano en la medida en que durante la administración de Pedro Nero Espina de 1922 a 1926 se recibió la famosa danza de los millones con lo cual se invirtió ese dinero en creación de obras públicas y también el país especialmente en esa administración pues logró una prosperidad industrial sin precedentes en parte también producto de esa indemnización entonces hubo muy buen dinero durante esa época y pues el estado colombiano logró pues tener unos crecimientos importantes a nivel económico el mercado está muy detrás para esta situación de la indemnización y de igual forma se buscaba pues reconocer la independencia de Panamá la separación de Panamá y reconocer a Panamá como una república independiente que es lo que es hoy en día muchas gracias Eduardo muchas gracias mi coronel tengo la intervención de Facebook de Henry Ramírez que dice buenas noches para todos gracias a don Eduardo Patiño por su relato histórico sobre la separación de Panamá que tienen muchísimos anécdotas sin duda las diferencias políticas entre Marroquín y Caro fue quizás el mayor error que condujo a que motivados por Caro el Congreso el Congreso no aprobara el tratado Errán Jai y determinara que los panameños activaran su plan separatista como en el relato bíblico a Sansón le cortaron la cabellera y perdió la fuerza Colombia perdió a Panamá y con ello la posibilidad de ser una nación de importancia geopolítica del primer orden dice al final que me reclaman si me entregaron un país y devolvidos expresaba Caro pues la respuesta don Eduardo le pido el favor que por tiempo la maneje para ya darle entrada a mi coronel Villamarillo correcto coronel sí bueno esa el final de lo que dijo el el internauta que un hombre no me acuerdo en estos momentos pero Henry Ramírez el que dijo Henry igual le envío un saludo pues ese 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 dicho lo expresó fue marroquín fue marroquín el que el que el que lo dijo ese fue el que lo dijo que de que se quejan si él le entregó dos países al final de su administración sí pues obvio que uno uno mira los errores que comete que comete especialmente Miguel Antonio Caro primero al al utilizar sus redes de poner de poder a poner a a dos presidentes casi octogenarios en esa época finales del siglo 19 comienzos del 20 para las nuevas administraciones donde él podía pues técnicamente manipularlos a su antojo según dice la revisión histórica actual especialmente con con el presidente Manuel Antonio San Clemente quien se dedicaba a gobernar desde billeta porque no le convenía la salud por motivos de salud no le convenía gobernar en Bogotá eso por un lado y por el otro lado pues el el error que cometió Caro tal vez de actuar en caliente y de no pensar que en el tratado Errangé si se hubiera dejado así pues se hubiera podido se hubiera podido mantener la soberanía y más tarde se hubiera podido sobre el camino hacer modificaciones sobre el tratado y pues no pensaron en que pues se se estaba tratando con un toro bravo o un león dormido que era pues la figura de Teoro Roosevelt y pues con la doctrina del garrote que estaba llevando a cabo pues nunca imaginaron de que pues los Estados Unidos y la élite panameña fueran a reaccionar de esa manera de un modo bien calculado con los acontecimientos del 3 de noviembre de 1903 ¿qué más podemos decir? Bueno yo creo que ahí llegamos gracias coronel tenemos tranquilo por favor un par de intervenciones que está ahí mi sargento mayor Elías y mi coronel Iván González en ese orden por favor dos minuticos dos minuticos para su intervención adelante por favor gracias mi coronel doctor Eduardo dos preguntas muy rápidas ¿por qué si el movimiento separatista fue liderado por panameños ¿por qué el tratado se negoció con Estados Unidos? esa es la primera la segunda entiendo que además de la indemnización se le hicieron otras concesiones a Colombia como tránsito libre sin pagar peajes por el canal de Panamá libre de impuestos y demás si esto está vigente todavía gracias doctor Elías buenas noches me placer saludarte claro que sí sí es decir la primera pregunta respecto a a la a la negociación sí pues pues los panameños hablaron con los estadounidenses porque ellos eran los encargados de la construcción del canal entonces por eso es que se realizó el tratado Hey Filip Bano Barila que es la sustitución del tratado Hey Erran Hey entonces por eso por eso pues se habló con los estadounidenses y más que ellos fueron los que propiciaron y apoyaron la famosa revolución entre comillas del 3 de nombre de 1903 y el segundo el segundo punto ¿cuál era el que me decías? el de la indemnización sí claro sí sí claro claro los colombianos tuvieron varios derechos derechos de entrada no tenían que pagar no tenían que pagar peaje por la el tránsito de de sus embarcaciones y recordemos que de la misma manera el presidente Alfonso López Miquelsen apoyó al general Omar Torrijos para la devolución del del canal de Panamá por parte de los estadounidenses y en recompensa del estado colombiano pues no solamente con Colombia sino con México y Venezuela y entonces no los embarcados colombianos no tienen que pagar peaje al transitar por el canal muchas gracias muchas gracias ingeniero ay se me fue mi coronel Iván que solo tenía un aporte pequeño por favor no pues ya por la premura del tiempo solo restaría decirle que a Eduardo que su conferencia fue muy bien complementada trató muchos aspectos y nos da oportunidad para después tratarlo más desde el punto de vista diplomático geopolítico económico y estratégico porque este caso es mucho más emblemático que inclusive la pérdida de territorios de México a manos de los Estados Unidos las muchas intervenciones que ha hecho en muchas naciones en otras otras naciones como la que usted también nos narró hace poco de Granada y así sucesivamente que es de gran importancia para todos los países americanos porque ha sido a veces muy paradójico la actitud norteamericana con el resto del continente al cual a veces le pide mucho y no parece que le hubiese dado nada incluido también el de arrebatar soberanías muchas gracias y coronel y gracias Eduardo a usted coronel muchas gracias muchas gracias Eduardo el tiempo se ha agotado muchas gracias Eduardo excelente conferencia quedamos muy actualizados y todo lo que nos falta por enterarme mi coronel Villamarín ya es el momento de sus conclusiones la despedida para nuestro conferencista del día del día de hoy y la bendición por este nuevo día adelante por favor mi coronel Villamarín bueno muchísimas gracias mi coronel Arcon muchas gracias Eduardo por sus aportes por su tiempo que le dedicó su conocimiento y la forma tan sencilla que nos ilustró y nos recompuso nos reconstruyó todo ese proceso histórico respecto a lo que se dijo quisiera agregarle un par de detalles primero la duda que tiene mi coronel García acerca de por qué no se utilizó la fuerza militar es que resulta que cuando los liberales fueron a Palacio y le dijeron al señor Marroquín que estaban listas todas las fuerzas liberales que acababan de parar la guerra precisamente en Panamá con el tratado Wisconsin firmado en un buque de Estados Unidos entre cinco miembros de cuatro miembros de los dos partidos y del gobierno el presidente Marroquín la respuesta que les dio ustedes me vieron care tonto a mí o qué si yo le doy las armas a los liberales para que vean y peguen en Panamá lo que hacen es que se devuelven y me tumban mi gobierno entonces ahí se paró por el otro lado si hubo un acto de evidente mala fe porque no estaban defendiendo los intereses de Colombia los congresistas sino lo que querían era sacarle más dinero a Estados Unidos y ahí fue la famosa frase de Roosevelt que dijo que él no negociaba con bandidos en tercera medida el historiador Eduardo Caballero que es muy serio que escribió el primer libro de historia económica de Colombia en el capítulo que le dedica a Panamá dice con nombre propio con cantidades que fue que la fuerza militar colombiana que llegó allá se dejó comprar que les pagaron una cantidad de dólares y que traicionaron a Colombia y prefirieron devolverse esa es la versión del señor Caballero que es creíble y la cuarta versión de eso o el cuarto adendo que se le pone es que el general Pedronel Ospina que era el ministro de guerra se presentó al despacho del señor Marroquín poniéndole el cargo a disposición para que lo quitara porque estaba avergonzado de lo que ha pasado y le dijo no se preocupe Pedronel que perdimos a Panamá pero lo recuperamos a usted aquí en Bogotá para que nos ayude a gobernar entonces son un poco de factores que hacen entender más los que dijo Eduardo que la insuficiencia que tenían las tropas colombianas para enfrentar ya una potencia mundial que se proyectaba a ser ganadora de la primera guerra mundial y que tenía en el secretario de Estado al señor John Hyde al mejor secretario que han tenido para ellos el más letal para Latinoamérica y que estaba desarrollando una teoría que era la del almirante Mahan de tener el control de todos los mares habían ganado ya la guerra en Cuba y se han apropiado de Filipinas y estaban ganando de la guerra a las guerrillas de Filipinas de Aguinaldo entonces Estados Unidos estaba en el borde o en el top de su crecimiento estaba ya prácticamente abriendo camino para incidir en la guerra que se aproximaba de Japón y Rusia tenía acercamientos con los Boers en el transbala ya que nos mencionó Eduardo en el sur del África entonces eso hay que tenerlo en cuenta en segunda medida la duda de mi coronel Pachón grandes rasgos en el texto del documento dice que es para resarcir el daño que le pudo haber causado a Colombia la secesión de Panamá pero en el fondo no es solamente eso es que resulta que Estados Unidos tenía ocupada las islas del maíz que llaman el Corn Island grande y el Corn Island pequeño eran unas islas de propiedad colombiana ubicada frente a la costa Mosquitia que habían instalado una base militar americana y le han dado toda la autonomía a Nicaragua como si fuera de ellas y estaba ya latente la eterna ambición de Nicaragua de apropiarse de San Andrés y Providencia el señor José Santos Zelaya fue como el Hugo Chávez de su época se dedicó a recibir cuanto bandido había en Latinoamérica para promover revoluciones insurrecciones y lo mismo hicieron el hoy Alfaro en Ecuador y Cipriano Castro en Venezuela al punto que en la guerra de los mil días hubo unas batallas en territorio colombiano de tropas colombianas con venezolanas que apoyaban a las guerrillas liberales entonces allí lo que había era un interés de Estados Unidos que estaba viendo que se iba a descomponer intuían porque como ellos miran la geopolítica hacia adelante que Nicaragua iba a entrar en una crisis porque definitivamente había que entregarle a alguna familia poderosa el régimen ya que el señor Sandino se estaba convirtiendo más rápido que los mos rusos en el difusor del marxismo en Latinoamérica y así lo veían por eso lo mataron y por eso pusieron a la familia los homos a gobernar eso fue una decisión de la CIA entonces hay que impulsar lo que fuera para que Colombia arreglar el problema de Panamá y arreglar el problema con Nicaragua y de ahí sale el tratado Olaya-Kellox que termina finalmente en el primer tratado marítimo de línea definida del Meridiano 82 que es el que Nicaragua desconoció y la corte internacional a pesar de ser un tratado internacional lo desconoció virlándole territorio a Colombia entonces hecha esas claridades o esas complementos mejor nos queda aquí como conclusión que Eduardo nos hizo un recorrido por Colombia por la historia de Colombia la pérdida de Panamá es consecuencia de la historia de Colombia con su final y que tiene un lunar grandísimo que es la escasa o nula visión geopolítica de los directivos de los gobernantes por eso nos parece muy alugar la recomendación que nos da Eduardo de que todo funcionario público debe hacer un curso de geopolítica que si no conoce el país que está defendiendo o administrando que se puede esperar de él si no entiende hacia dónde marcha ese país que se puede esperar pero vemos que solamente se habla de candidatos todos los partidos o grupos hablan de candidatos y de métodos para conseguir votos pero ninguno habla de proyectos ni de defender ese estado ni de administrar esa gran casa que es nuestro estado en segundo mi segunda medida es que la separación de Panamá es la consecuencia lógica y que tenía que ser así de esa corruptela que hay entre los partidos políticos que por estar peleando entre ellos además miraron para allá hay documentos en la cancillería probados decía el mayor Zambrano que fue embajador varias veces y además fue asesor en la cancillería en altos asuntos de la sección internacional de la cancillería que él leyó varios documentos en los cuales diferentes gobiernos suprimieron el envío de recursos para la educación pública primaria en Panamá y en la Mosquitia porque consideraban que eran unos negros ignorantes e indígenas que para qué darles educación sin con tal de que el puerto redito perdón el canal el Istmo redituara con el ferrocarril era suficiente para ellos manejar recursos y hacer obras en el resto del país y el señor Caro lo manifestaba abiertamente que él le daba gracias a Dios de que al final de su existencia jamás había salido de Sopó que era lo más lejos que había conocido y que pereza conocer el mar de igual manera esa visión geopolítica meope pues hizo que Estados Unidos creciera no se entendió el momento no se interpretó el momento y en lo que tanto entendemos insistimos aquí en la fundación que la política hay que entender lo que hay alrededor no enfrascarnos en que salir a protestar contra el presidente de turno o contra o lo que nos diga un alebre estado de esos oportunistas y ahí nos enfrascamos a pelear entre nosotros y lo que está ocurriendo al mundo en alrededor del mundo con China con los tres focos de la guerra que están por andar por lo que quiere Estados Unidos para el continente la ambición de Cuba etcétera no la vemos por estar aquí enfrascados peleando entre nosotros y eso pasó en ese momento una guerra que no tenía la mayor razón de ser sino matándose entre liberales y conservadores como lo han hecho en un deporte ya prolongado y Estados Unidos avanzando con su doctrina la del doctor la del señor John Hay apropiándose de todo el planeta y aquí mientras tanto mirando para otro lado y finalmente es que esa mentalidad tan sectorizada de trabajar de que con tal de que yo esté bien no me importa que esté el resto mal que fue la que nació del santanderismo pues ahí estamos como estamos porque el país no se mira como un concepto integral sino cada quien quiere hablar para su lado y quiere sacar ventajas muy muy locales muy muy parroquiales y finalmente Eduardo pues nos notó nos contó un episodio de la muerte de un cónsul allá en en Panamá pero es que a esa muerte hay que agregarle un detallito que casi nadie menciona que los ingleses el embajador que estaba aquí en Bogotá fue al palacio y le dijo al señor Santander usted tiene que hacer un desagravio y reconocer a la corona a como de lugar y Santander envió a José Hilario López que era uno de sus ministros allá al tribunal superior de de Cartagena que era el que tenía el caso ya en segunda instancia que le ordenara inmediatamente liberarlo que firmara una carta de crédito en la que Colombia se comprometía a pagar una indemnización igual o un poquitico más alta que el empréstito que nos hicieron en el dos mil veintiuno en el mil ochocientos veintiuno en cabeza del señor Sea y que además tenía que hacer un banquete aquí en Bogotá oíganlo bien un banquete en homenaje a la reina Victoria y colocaron un pendón grandísimo tejido por las vitas con la imagen de la reina Victoria y desde Santander para abajo todos los funcionarios pasaron al frente haciéndole reverencias a su majestad Victoria y ofreciéndole disculpas en forma protocolaria para que no nos puedan hacer nada ni nos bombardear en la ciudad de Cartagena el puerto de Colón o el puerto de Panamá o inclusive Santa Marta esa es la triste historia de la realidad nuestra de nuestra dirigencia política muy bravos de las puertas para adentro para instigar la violencia y muy cobardes para defender a Colombia en el exterior este ejemplo que nos trae Eduardo Patiño nos debe poner a reflexionar muchísimo y nos debe servir de formación de concepto de país porque ahí es donde está el problema en esa dirigencia completamente alejada de la realidad e infortunadamente quienes quieren participar en política quieren hacer es parte de ese círculo y no del círculo de la defensa del país muchísimas gracias Eduardo por su conferencia a todos ustedes por la paciencia de llegar hasta el final y porque nos sigan acompañando nuestra invitación mañana por la noche tendremos un ejercicio al que están todos invitados el señor coronel abogado constitucionalista Diego Caicedo de la Policía Nacional nos seguirá ilustrando ya en la jornada número 15 del conocimiento de nuestra constitución necesitamos conocerla interpretarla y saber qué es lo que vamos a defender porque el señor Petro está muy empeñado en hacer una nueva constitución que favorezca los intereses del comunismo y uno se pregunta si 310 páginas de imposiciones en La Habana y luego ratificadas por Marta Lucía Ramírez por Doñez y Uribe Vélez en Bogotá para que se aprobaran no le son suficiente a los comunistas que es lo que quieren pues que les entreguen todo el país y eso es lo que debemos evitar en una constituyente que eventualmente ocurra feliz noche para todos que Dios nos bendiga y mil y mil gracias por su asistencia muchas gracias feliz noche para todos